La mañana de este martes, durante la tormenta que estaba cayendo, un árbol cayó sobre la carretera estatal 544, lo que provocó que un motociclista se parara, además de que una camioneta lo impactara por la parte trasera, resultando con lesiones. Fue alrededor de las 07.46 horas de este martes cuando elementos de la policía fueron informados de que sobre la carretera Las Palmas, a la altura de la desembocada, se había registrado un accidente. El reportante señaló que al ir conduciendo una camioneta pick-up en color rojo placas de Jalisco, impactó a una persona mayor masculino a bordo de una motocicleta el cual cayó y se encuentra lesionado pidiendo el apoyo de una ambulancia. Los agentes de la unidad PB-271 a cargo del oficial Teodoncio Ignacio informó que se ubicó un árbol caído y delante de una camioneta color tinto el conductor de nombre Octavio y una motocicleta en color roja con placas de Jalisco conducida por José de 39 años con domicilio en la colonia del Aguacate. Este se encontraba lesionado por lo cual solicitaron la presencia de una ambulancia para que lo auxiliara llegando más tarde personal de la unidad B-0673 al mando de Moisés y Brián quienes solo le dieron atención médica en el lugar sin requerir traslado. Del accidente se hizo cargo personal de la unidad VR-0908 de movilidad quienes tornaron el accidente ante el agente del Ministerio Público. Con lesiones en su cuerpo resultó el conductor de una moto al ser impactado por una camioneta en la colonia Versalles hasta donde se presentaron oficiales de la policía para confirmar los reportes. Los agentes al ser informados del accidente se dirigieron hasta la calle Milán y Rafael Osuna donde fueron informados del accidente y se dieron cuenta de que este había ocurrido entre una camioneta y una motocicleta además de que tirado. En el empedrado se encontraba un hombre que dijo que era el motociclista. Ante ellos se dieron cuenta de una persona herida y pidieron la presencia de asistencias médicas llegando paramédicos del Cuerpo de Bomberos que se hicieron cargo del herido quien fue llevado a recibir atención médica. Los agentes de tránsito levantaron los registros y tornaron el accidente ante el agente del Ministerio Público. La tarde de este lunes se registró un accidente brial sobre la avenida Francisco Medina Asensio frente a la clínica 42 del Seguro Social donde una persona resultó con lesiones al ser atropellada por una camioneta. Se dijo que el transeúnte quien intentaba cruzar la avenida Francisco Medina Asensio fue impactado con el espejo por una camioneta lo que provocó caer el pavimento y se doliera de uno de sus brazos razón por la cual autoridades fueron movilizadas al lugar. En el sitio encontraron al hombre tirado sobre la avenida y de inmediato llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos que se hicieron cargo de su atención para enseguida trasladarlo al Hospital del Seguro Social para su atención médica. Los oficiales de tránsito llegaron y se hicieron cargo del incidente. Un extranjero que circulaba a bordo de su motocicleta sobre la avenida Paseo de la Marina en Marina Vallarta resultó con lesiones cuando presuntamente una camioneta le cortó la circulación. Se dio a conocer que la camioneta de color rojo circulaba sobre la avenida Paseo de la Marina hacia la avenida Francisco Medina Asensio y al llegar a una de las glorietas la camioneta giró a su izquierda para retornar y fue entonces que le cortó la circulación a la moto sobreviniendo el incidente aunque no se registró contacto entre los vehículos. Personal de bomberos llegó al lugar y atendieron al extranjero quien fue trasladado al Seguro Social mientras que personal de tránsito se hizo cargo del accidente. El conductor de la camioneta señaló que sería cargo de pagar los gastos de daños y las lesiones para evitar que sus vehículos fueran llevados a un corralón. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.